Música Música Comparar a mi señor Su cara Música Con todo mi corazón Música Yo te he buscado No me dejes de perder Música Del mismo tiempo Música Música Acuérdate tu Con tu yador No dirías que tu Antes que me engañen los malos días Que en los años Que en los años digas No te mueven ellos No te da eso Acuérdate tu Con tu yador No dirías que tu Antes que me engañen los malos días Que en los años digas No tengo en ellos los pensamientos ¿Por qué limpiarás el dolor sufrimos? Tu palabra Señor, tu palabra Con todo mi corazón Yo te he visitado No te dejes de volver De mis pantalones Recuerda de tu Que tu jugador lo brilla De tu, de tu, de tu Antes que vengas los más dos días Lleguen los años de los colegas Yo te encuentro y yo porque también Recuerda de tu Que tu jugador lo brilla Recuerda de tu, de tu, de tu Antes que vengas los más dos días Lleguen los años de los colegas No tengo en ellos los pensamientos No te dejes de volver No te dejes de volver No te dejes de volver Lo料 de nuestros amigos No te dejes de volver No te dejes de volver No te dejes de volver